Hola a los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos y empezamos hablando de James Rodríguez, hablamos también de los deportistas colombianos a nivel mundial. ¿Qué hacen en esta cuarentena? Pues el 10 de la Selección Colombia y el hombre del Real Madrid entrena en casa. Ha subido un video a redes sociales donde ahí está precisamente ejercitándose. El hombre en la caminadora queriéndose poner a punto o mejor no perdiendo el rendimiento para cuando regresen las competencias. El 10 de la Selección Colombia y el hombre del Real Madrid, pues invito también a la gente a hacer ejercicio en esta cuarentena, a hacer ejercicio en casa, así lo está haciendo en su casa en Madrid, el hombre del conjunto merengue. James Rodríguez que sube entonces el video también a las redes sociales haciendo ejercicio.